La seguridad de sus soluciones SAP. Las soluciones SAP manejan información crítica de la empresa y son un botín apetecido. Por eso en Nobis desarrollamos servicios especializados para protegerlas. Monitoreo de ciberseguridad SAP in-house. Gestión de vulnerabilidades SAP y parchado automático. Servicios adicionales de consultoría y ciberdefensa avanzada. Monitoreo SOC. Estos servicios proporcionan los siguientes beneficios. Reducción de los riesgos relacionados con la ciberseguridad. Reducción de las probabilidades de sufrir un incidente de seguridad, evitando. Filtración de información confidencial. Daño e indisponibilidad de los servicios. Fraude financiero. Daño a la imagen reputacional. Multas de entes reguladores. Juicios de terceros por información filtrada. Pérdidas de dinero relacionadas con la resolución de alguno de los puntos anteriores. Reducción de la superficie de ataque expuesta del cliente. En Nobis, entendemos la importancia de la protección de datos críticos y ofrecemos la experiencia necesaria para mantener tu SAP a salvo. Contáctanos.